Hola, buenos días y sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de mi serie de mi canal de youtube. En el día de hoy voy a continuar con la exposición de la construcción de esta construcción. Empecemos. Bueno, en el capítulo anterior expliqué un poco acerca de cómo he venido construyendo. He mostrado esta parte, he mostrado la parte posterior también. He hecho un detalle de qué es lo que habrá en cada planta. En la planta 1, planta 2, planta 3, planta 4. La planta 3 y la planta 4 son de una menor altura. Querría mostrar esta parte, que es la que yo he avanzado, que vendría a ser el ala izquierda. Pueden ver que todos estos salones ya están casi completos. Este vendría a ser el frontis lateral de esta construcción. Que guardo una similitud con el frontis primero. Acá habrá más salones, más salones y más salones. Perdón. Muy bien. Igual, en este lado mantiene la distribución de 4 plantas. Y la tercera y la cuarta planta tienen una altura menor a la segunda y a la primera. Y solamente ahora faltaría concluir esta construcción, las columnas y uniones de columnas, de este lado de la casa. Cosa que también me resultará un poco más... Bueno, me resulta complicado porque tengo que hacer las columnas y unir las columnas. Pero es la manera como creo que se construye de una mejor manera. Y bueno, otra cosa que quería mencionar es que he hecho una plataforma de ladrillo de piedra alrededor de toda la construcción. Pueden ver todo esto. Yo lo he hecho esto para poder... Bueno, cuando una vez esté finalizada la construcción, se puede apreciar mejor. Pueden ver de ahí. Vamos a ir a la fachada principal. Pueden ver cómo está quedando. En realidad es bastante grande. Y vamos acá a la fachada principal. Que es esta. Hay un caballo allí. Se ha puesto... Hay otro caballo por allá. Bueno, pero esta es la fachada principal. Y bueno, así poco a poco la construcción va avanzando. Y bueno, yo espero ya concluir esta etapa de columnas y unirios de columnas para poder ya diseñar el exterior del palacio. Y luego hacerlo interior. Y bueno, eso sería todo. En realidad no queda mucho... Bueno, todavía queda mucho por hacer. Y poco a poco todo esto se va a ir haciendo. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias por vuestro interés en mi canal de YouTube. Gracias a las personas que han comentado el capítulo anterior, el episodio anterior. Y también a las personas que me han dado like. Y a las personas que me han visto, han visto el episodio anterior. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, y sin nada más, me despido. Vamos aquí para la despedida. Muchas gracias por vuestro interés en esta serie de mi canal de YouTube. Espero que tengan un buen día y hasta luego.